Marce, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? Muy buen día, Paco, Mario y la gente hermosa que amanece con nosotros. Pues continúa el pronóstico de precipitaciones, sí, en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana, después un cielo mayormente cubierto con periodos cortos de sol, pero aún así vamos a tener pronóstico de lluvias estos próximos días. Entonces, durante la noche, sobre todo, no me dejen la ropa tendida porque va a amanecer con la sorpresa de que va a estar mojada. Apercibamos por el momento en los 1019 milibares y todo lo demás más adelante. ¿Qué diría Mayito? ¿Con razón me duele la cabeza? Sí, sí, parece chiste, pero es anécdota. No, sí, yo sí traigo un ligero dolor de cabeza. No hay que sugestionarnos como quiera tampoco. Bueno, gracias Marce. Uy, se lo dices a la persona equivocada. Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Bueno, ahorita en este miércoles rico, que la verdad, si no se hacía falta la lluvia, si no se hacía falta la lluvia, hoy que amanecemos con un termómetro de 22, ya vamos a los 23, con sensación de 24, vamos a tener un cielo mayormente cubierto con periodos cortos de sol y ahorita le cuento lo demás. Mientras vamos a ver el termómetro, no había aprendido esto, el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana. A ver qué tal, Monterrey de los 16 a los 24. Y ya se avecinan más cambios, ¿eh? Ya están asomando otro frente fío ahí en el mapa. Va a estar bueno. En San Luis Potosí, de los 13 a los 24, máxima de 29 en Durango, de 30 en Hermosillo, de los 9 a 26 en Ciudad Juárez. Y otro gallo, les canta, allá en la península de Baja California, fíjense bien, porque en Tijuana de los 11 a los 15, lluvia, rosarito, lluvia, encenada, lluvia y la libra, La Paz, con una mínima de 18, máxima de 30 grados. Zona Central, Ciudad de México, 12 a 21, máxima de 23 para Puebla, igual que en Zacatecas. Querétaro, 12 a 25, máxima de 30 en la Perla Tapatía, Cuernavaca, la ciudad de la Terna Primavera, de los 15 a 26. Suroeste, península de Yucatán, veamos, Morelia, 10 a 24, Jalapa, de los 14 a 18, máxima de 27 para Oaxaca, de 32 para Tuxla Gutiérrez, allá en Chiapas, Villahermosa, de los 22 a 30, y dice, ay, qué onda, qué rollo allá en Mérida y en Cancún. Ah, pues porque allá ya está llegando el que nos afectó ayer antier, ya anda cotorreando allá en la península de Yucatán, el frente frío número 39 de la temporada, y ahorita lo vamos a ver en el mapa. Mínima de 21, máxima de 29 para Mérida, y Cancún, de los 23 a los 28 grados centígrados. Y ahorita va a ver, mire, aquí aparecer, tarán, el frente frío número 39, y es por eso que se mantiene semiestacionario, por eso está en azul y rojo. ¿Qué significa esto? Que se va y congelado, se va y congelado. Eso es semiestacionario, y va a generar un descenso ligero, muy ligero en la temperatura, allá en la península de Yucatán, con las precipitaciones que ya vimos hace un momento. Tenemos una amplia línea de vaguada, o convergencia que se extiende desde Chihuahua, pasando por Durango, hacia el centro del país, incrementando la nubosidad, pero no con lluvias, solamente la humedad, que es lo que genera que tengamos termómetros máximos tan recuperados. Eso es lo que pasa. Para nuestro estado de Tamaulipas, el día de hoy, condiciones de tiempo igual que estos últimos días. Lluvias en la noche, madrugada, primeros horas de la mañana, durante el día, un cielo mayormente cubierto, con, sí, algunos ahí destellos de sol, momentos de sol, y después nuevamente lluvias en la noche. Para que no se me confíe, por favor, en la costa del Pacífico, ni una nube, sol radiante, termómetro máximo, muy, muy cálido, pudiéramos estar teniendo cambios nuevamente, para este fin de semana, en el noreste de nuestro país. Esto abarca Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, toda esta zona. Atención, no me guardo en el paraguas, ni el suéter ligerito, porque vamos a tener cambios. Ahorita ya llegó, y ya se fue el número 39, pero posiblemente el fin de semana, traigamos otro frente frío. Ahorita vamos a ver las condiciones actuales del Puerto Jaibo, este miércoles. Le digo, ya vamos en los 23 grados, probabilidad de lluvia es de un 19%, va a aumentar a un 40, alrededor de las 11 de la mañana. También tenemos la máxima de 26, sensación térmica que pudiera ser mayor por el bochorno, visibilidad 16 kilómetros, humedad 92%, nubosidad 87%, viento de componente esténore, esténore velocidad, estable de 15 kilómetros por hora, y presión atmosférica en los 1019 milibares. Hoy se debaten entre mi bella genio, Frozen, ¿qué más era? Jasmine, todo ahí, pero bueno, no importa, este palazzo espectacular, porque usted le va así, ah, qué bonito vestido, y luego, palazzo, ahí está, lo encuentra en las novedades, y ahora tú compran vales más en las novedades, ¿por qué? Porque cada 500 pesos se compra, te dan un valet de 200, que vas a poder canjear próximamente, está súper fresco la tela, híjole, este se me hace que, ya es de aquí, ¡au! Así, está padrísimo, y también, pues tienen todo lo nuevo de temporada, las novedades, sabe lo que quiero, usted qué dice, mi bella genio, Frozen, lo que sea, vaya a las novedades. La moda primavera llegó a del sol, si quieres marcar tendencia, en esta temporada, tienes que conocer la nueva colección primavera 2023, vestidos, playeras, blusas, faldas, shorts, todo lo que necesitas, para renovar tu closet, lo vas a encontrar en del sol, y a precios increíbles, yo ya estoy pensando en ir por un vestido, para este fin de semana. ¿Qué les pareció? Qué bonita ropa, ¿verdad? Eso fue solo a una probadita, de la nueva colección primavera, verano 2023, con lo último en ropa, para dama, caballero, jóvenes, niños, y niñas, bebés, moda para toda la familia, a excelentes precios, tienes que conocerla, vaya ahora mismo, a su tienda del sol, más cercana. Según segunda sección del pronóstico del tiempo, veamos el termómetro mínimo y máximo, de todo el estado, primero ya la franca fronteriza, Nuevo Laredo, de los 20 a 33, 22 a 32 en Reynosa, de los 22 a 28 en Matamoros, en Ciudad Victoria, de los 18 a 29 para hoy, y Zona Sur, Tampico, Madero, Altamira y Mante, de los 20 a 22, en la mínima, y la máxima de los 26 a 29 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado, a totalmente despejado, y soleado. Jueves, mínima de 20, de 22, máxima de 29, un cielo igualmente, mayormente despejado, soleado. Viernes, pudiéramos tenerle llegado un frente frío, cambios, evento de norte, mínima de 19, máxima de 30, y sábado, con una mínima solo de 16, y una máxima de 20, ya le adelantaba, que vamos a tener cambios el fin de semana, bastante agradables, hasta aquí la información, del pronóstico del tiempo, no se vayan y se duermen, mucho más le cambia, que no hay más, aquí en NMás. Estimados televidentes, nuestros amigos de Plomería Universal, le quieren dar a conocer, las excelentes promociones, Sanitario One Piece, Ava, con Lavabo Da Vinci, o Dala, en oferta, de 3,745 pesos, con un 20% de descuento, a solo 2,996 pesos, Sanitario One Piece, Siena Marfil, precio de liquidación, a tan solo 3,498 pesos, Sanitario One Piece, Siena Blanco, a precio de liquidación, 2,648 pesos, esto solo lo puede encontrar, en Plomería Universal. Gracias.